Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Que disfrute esta conferencia. Buenos días, ¿cómo estás Diana? Un gusto en saludarte, un gusto saludarlos a todos los idontonautas de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, todo odontólogo, odontólogo que habla español. Y si habla inglés, ¿por qué no? El día de hoy yo estoy muy contento, muy, 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 ¿cómo les puedo decir? Y emocionado porque para mí es un, a ver, va a sonar que estoy exagerando, pero es un sueño. Yo en un principio estudié hace tiempo una maestría que se llama Innovación de Negocios. Y por esa razón hacemos ese tipo de programas. Y nuestro interés en hacer el blog es tratar de conectar ese universo de innovación, de negocios, de mindset, etcétera, de empowerment. A mis colegas odontólogos. Y cuando me meto en ese espacio, conozco a un personaje que se lo voy a presentar en un segundito más. Nomás que me esperen dos, tres cositas. Y ella, cuando por alguna razón la veo, no la conozco en persona, pero escucho de ella. Escucho que está en cierta institución trabajando, empresa, que cambia mucho el mindset de las personas, que empodera mucho al ser humano. Pero, no estamos hablando de, tal vez tendrá sus temas espirituales. Pero en el caso de empoderamiento, de llevar las ideas a la acción, Gaby Mitri es una persona que es líder de opinión. La van a conocer, les voy a presentar un segundito más. Estoy muy contento por esto a todos los astronautas. Espero y le presten el valor y le den valor. Porque, una vez más, si se han dado cuenta en los episodios del blog del diente, no hablamos de diente en particular. Hablamos de lo que, el entorno de nuestra práctica privada, del entorno a nuestra empresa, microempresa, mediana empresa, que la tengan ustedes. Entonces, ellas, Gaby Mitri, ahorita la voy a presentar. Primero que no voy a meter dos, tres goles. Uno de ellos es, no se lo olviden a toda mi gente de Guadalajara, de Occidente, de León, de Morelia, de Michoacán, de Colima, de Nayarit, de todos los estados y convencinos de Jalisco. El día 23 de mayo tenemos una conferencia que me toca, estoy muy contento de dar con la compañía oral de Crest. Es diseño y rendimiento de tu práctica privada, paso a paso. Lo padre de este asunto es que lo vamos a hacer en un cine, en un cine Cinemex, en Plaza Sania. Estuvimos hace unos días filmando unas cápsulas que pronto van a salir. La verdad es que la experiencia de tener una conferencia, de dar una conferencia, y yo creo, ayer que fui a ver Avengers, me empecé hasta viendo la película, pero me imaginé en el entorno una conferencia, ¿qué se debe sentir? Con unas palomitas, un refresco, en un pantallón bruto, con un sonido envolvente, de una conferencia con imágenes 2.7 a 4K. Para nosotros es un reto y me gustaría, nos encantaría que estuvieran con nosotros. 23 de mayo, de 11 y media a 1 y media, nomás hay para 200 personas. Yo les recomiendo que se apunten, ahí vienen los nombres de Katia, de Oral B, y de Efraín, de Oral B, arroba yaco.com, inscríbanse porque se va a acabar pronto. Ok, dos, nuestros supercursos de medicina dental del sueño, que empezamos ya nuevas fechas en Ciudad de México, en Guadalajara también, y en Monterrey, ahí les pongo las fechas, que empezamos en México en julio, y en Monterrey y en Guadalajara en junio, respectivamente. Y ahora sí, quiero presentarles a la licenciada, para mí es todo, no nomás es una licenciada, es todo, es ingeniera, es motivadora, es todo. Quiero presentarles a la licenciada Gabriela Mitri Martínez, fundadora de Speaker Nights. Ella es una comunicóloga, voy a decir tu currículum un poco a poco, comunicóloga por la Universidad de Monterrey, máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad de Alcalá de España. Aquí hice un resumen, Gabi, de quién eres, ok, porque no nada más es eso, es mucho más. Fue becaria de Fundación Carolina, en GE Healthcare estuvo a cargo, mira, bien que mal estuvimos en la parte de Healthcare, entonces no desconoces nuestro ramo, nuestro gremio. Y a partir de muchos doctores, me he enfermado mucho. Ah, bueno, estuvo a cargo de Comunicación y Relaciones Públicas para México, Centroamérica, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Wow, recientemente le dio el equipo de innovación de Talento en Banregio, que ahí fue donde yo empecé a conocer de ti, saber de ti. Se declara embajadora de la felicidad en el trabajo y disfruta diseñar estrategias para mejorar el ambiente laboral y la experiencia del colaborador a través de Design Thinking. Odontólogos, nunca nos ponemos a pensar acerca de la experiencia, o sea, de la cultura organizacional, del medio ambiente que tenemos en nuestras clínicas, más allá del paciente, más allá de la conexión con el consumidor, nuestro ambiente de trabajo, nuestros odontólogos, nuestros asistentes, nuestros administradores, nuestros laboratoristas. A veces creemos que se da porque siempre somos muy cool y conectamos, pero eso tiene su manejo. Por eso está aquí Gaby, nos va a hablar de todo eso. Es fundadora, para mí, otra cosa que estoy engentado es, es fundadora de Speaker Nights, es una comunidad en cuatro ciudades que impulsa a las mujeres a fortalecer su comunicación y proyectarse más poderosamente. Empowerment. A partir de ella, crea también Speaker's Academy, una incubadora de futuros líderes de opinión con la que busca incrementar la participación de mujeres en su entorno. Ahora bien, quiero poder, exactamente, ahora sí ya nos vemos. Con ustedes, quiero presentarles, aquí está Gaby Mitri. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado de tenerte aquí. Yo más de vez. Muy emocionado. Se dio, mira, yo creo mucho en los momentos, siempre cuando vienen los pacientes les digo, oye, doctor, ¿y cuándo va a venir? Y que tiene miedo, le digo, cuando sea su momento, yo no te voy a forzar. Y así, cuando se dio este momento que viniera, estoy muy contento. Me siento muy halagado porque sé que tiene, Gaby tiene una agenda súper ocupada. Ella es líder de opinión e inspira. O sea, ustedes entiendan que la gente que le habla a Gaby para preguntarle, para asesorarse, para apoyarse, para buscar esa conexión de lo que ella sabe, su experiencia, que nos den, nos brinde, espero hice una hora de su tiempo. Para mí es brutal. Y me encantó porque el tema, Gaby, es, y para todos los odontólogos, y los quiero poner en contexto. Estrategias para burlar las barreras y hacer que las cosas sucedan, Gaby. Suena como que muy ambiguo, suena como que muy de que, muy inspiration, muy de que sí, yo voy a lograr, no sé, postre un castillo de diamantes. Puedes tratar de que nuestros odontólogos y la área médica que nos ven, ¿a qué te refieres con burlar las barreras y hacer que las cosas sucedan? ¿Por qué? Sí, mira, definitivamente, más que hoy, bueno, primero que nada, antes de arrancar, quisiera agradecerte nuevamente, qué introducción tan más hermosa, este, luego te paso ahí lo que quedamos, ¡ah! No, qué bonita introducción, muchísimas gracias para mí, es un súper placer estar aquí contigo y estar compartiendo con toda la comunidad de, de, y de, y de, y donautas. Y don, y dontonautas. Y dontonautas, por todos, por todos lados, por donde te ven y te escuchan, qué gusto, buenos días. Y bueno, más que, como tú bien mencionas, el tema de decir cómo puedes burlar las, las, los obstáculos y hacer que las cosas sucedan, puede sonar como muy motivacional. Sí. Pero, y, y definitivamente tiene, si nos fuéramos, si nos fuéramos a, a, a explorar la parte de cómo puedes tener una buena actitud, ser optimista ante las cosas, definitivamente es muy, muy valioso. Pero a mí lo que me gustaría mucho que platicáramos hoy es como tal, qué prácticas podemos hacer para de alguna forma hackear nuestro, nuestro futuro profesional, como para incrementar nuestras posibilidades de que las oportunidades se generen, que las oportunidades se den. Sí, porque no nada más es como que es el universo conspira y anima, ¿no? Porque entonces estoy así todo el día viendo, a ver cuándo, cuándo se mueve, ¿no? Sí. Fíjate que, mira, ese tema de que el universo conspira a tu favor, claro que lo he visto, o sea, sí pasa, y miles de personas debemos de tener un montón de ejemplos que podamos compartir. Pero yo creo que no es un tema del universo, es un tema también de qué apertura tienes tú para identificar las oportunidades una vez que tú tienes claro hacia dónde quieres ir. Ok. ¿Sí me explicó? Ok, ¿cómo llegar a eso? O sea, por ejemplo, mi historia corta, para ver lo veo así. Yo en el 2016 dije, voy a ser conferencista. Y de repente empiezas a hacer cosas y empiezan a suceder, pero no me quedó estático, ¿eh? No me quedó estático. Y se van conectando las cosas. Creo que además, si se alinea el universo, sí, tal vez, pero porque eres proactivo, no reactivo. Así es. O sea, realmente no es, como yo lo creo, no es que los planetas se alineen para que tú puedas lograr tu objetivo. Es que una vez que tú identificas hacia dónde quieres ir y que de alguna forma lo declaras. Y eso me encanta porque la gente dice, no, es que lo lanzas al universo y el universo te escucha. No, es que tú lo declaras y tú te escuchas. Y los que están alrededor de ti te escuchan. Por ejemplo, el tema que te tocabas de mencionar. Yo en el 2016 dije, yo voy a ser conferencista. Y seguramente lo dijiste. Sí, sí, claro, lo expresé. Y lo declaraste, ¿no? No muy convencido, pero lo expresé. Pero dices, ahí voy, ¿no? Sí, sí, con miedo. Entonces, el primero que lo escucho fuiste tú, de entrada. El primero que lo escucho fuiste tú. Y es muy probable que tú lo hayas compartido a las personas que están alrededor tuyo. Es correcto. Y cuando eso sucede, eso permite que las personas que están alrededor tuyo busquen oportunidades para ti sin quererlos. Claro. Porque así funcionamos. Así funciona la humanidad. Tenemos un sentido de reciprocidad importante en el sentido de que cuando yo siento que puedo hacer algo por alguien, muy probablemente lo voy a hacer. Claro. Entonces, eso eventualmente se convierte como en oportunidades. Claro. Pero realmente no es tanto el universo. Es más que tú lo asumiste como objetivo y tomaste acciones, ¿no? Seguramente no te quedaste estático y dijiste, voy a prepararme, voy a identificar cuáles son mis temas, voy a buscar qué foros, en qué foros pudiera yo participar. Voy a ir creando mi audiencia. Y hablando de foros, Speaker Nights es, dile a los, sobre todo a los odontólogos, a los odontólogos también, pero odontólogos, ¿qué es Speaker Nights? Porque te puedo apostar, los quiero mucho, colegas, pero no nos encontramos a nadie del área médica en esos eventos. ¿Qué es Speaker Nights? Bueno, Speaker Nights es una comunidad que actualmente está en Monterrey, Ciudad de México, León y Saltillo, de mujeres profesionistas y emprendedoras que nos reunimos a compartir prácticas para comunicarnos mejor. ¿Quién la hizo? Yo. ¿Cómo llegas? Yo la aprendí. ¿Cómo llegas a eso? Ahorita metes a buscar, que es Speaker Nights. ¿Cómo llegas de la idea a la acción? O sea, inmediatamente le metiste un millón de dólares y se aparecieron todas tus seguidoras. ¿Cómo llegas a este día? Cuéntame la historia. Y es parte de lo que me encantaría que platicáramos hoy porque es un ejemplo de cómo y de qué prácticas puedes tú lograr para que las oportunidades se te generen. Porque ahorita decimos, bueno, yo creé la comunidad, pero realmente no es así. A lo mejor a mí se me ocurrió. ¿Sabes cuánta gente intenta crear comunidades y no logra? O sea, platícame para que ellos se enteren y vean cómo burlar estas barreras o hacer que las cosas sucedan. Bueno, primero que me gustaría partir del tema de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que muchas veces los profesionistas, pero principalmente las mujeres, creemos que nuestro trabajo va a hablar por sí mismo. O sea, creemos que si yo trabajo suficientemente fuerte, suficientemente duro y me levanto muy temprano, eventualmente la gente se va a dar cuenta de lo buena que soy y las oportunidades de crecimiento se van a dar. Yo creo que sí puede ser. Definitivamente, claro que puede ser. ¿Por qué? Y el punto número uno es trabajar duro si quieres llegar a ser exitoso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pero por qué lo estoy... ¿Cuál es tu higher purpose? Exacto. El tema del propósito. Pero a lo que voy es, a veces, a veces se nos olvida que trabajar duro no es suficiente si no buscas otro tipo de estrategias que te pueden ayudar a que se incrementen tus posibilidades de éxito. Una estrategia definitivamente es armar tu tribu. Es armarte de un arsenal de personas de las cuales tú puedes aprender y personas que estén dispuestas a aprender de ti y a las que tú puedas ayudar y que estén dispuestas a ayudarte. Y ojo, y de eso se trata Speaker Nights de alguna manera, ¿no? Es cómo podemos crear una tribu, más que una comunidad es una tribu, donde tú al participar ahí sientes que estás en un lugar seguro. Sientes que estás en un lugar seguro donde no solamente vas a conectar sino quieres ir a aprender, a desarrollar habilidades para comunicarte mejor. Creo yo que la comunica... Y tú no me dejarás mentir porque tienes una estrategia de comunicación muy buena. Yo le digo manada. Yo tengo mi manada. Tu tribu. Tu manada. La comunicación es una habilidad que si la tienes y si la tienes puede funcionar a tu favor, si no la tienes puede funcionar a tu contra. Es decir, tú probablemente puedes tener un sentido de propósito muy bueno y muy noble, pero si no lo sabes comunicar no puedes lograr que gente se sume. Y ahorita que me mencionabas, oye, tú formaste la tribu. No, yo la empecé, yo levanté la mano, yo lancé al mundo mi intención y mi propósito y empecé a construir los cimientos para que suceda. Y gente se sumó. Pero si no hay personas que se sumen, si no tienes seguidores, como manada, si no hay otras personas que no creen en eso que tú quieres hacer, pues se va a quedar una buena intención, ¿no? Y por más dinero que le metas, o sea, no vas a lograr que sea sustentable el compromiso de la gente. La gente está contigo, la gente te sigue porque va a recibir valor. Claro. Todos los odontonautas y odontonautas que están conectados te escuchan cada mes porque buscan recibir valor de ti. Es correcto. Lo mismo es cuando quieres crear, crear, no solamente una comunidad, no tienes cualquier tipo de propósito. Si tu propósito le genera valor a otras personas que no son necesariamente tú, es más probable que la gente se quiera sumar. Y es el mismo concepto que dices, yo fui la piedrita que ocasionó una avalancha y todas las demás criptas fueron las que ocasionaron speaker night. Es lo mismo. Aquí, pues yo no soy la piedrita, pero traigo gente con bastante visión y talento que viene a platicarnos y nos enriquece, que se llevan valor. Tal vez de lo que yo platicara no los voy a aburrir. No, claro que no. Pero en tu caso, y en el caso de, y en esta parte de speaker nights y en esta parte de que veo, muchachos, los que no saben, doctores, métanse a speaker con H-E-R nights. Ustedes van a ver, está lleno esos lugares. O sea, y son muchas personas en la mayoría de las mujeres que se llevan valor, pero no son 5 o 10. ¿Cuántas van, Gaby, generalmente? Por eventos alrededor de 200. Y se llenan, o sea, porque lo que también sé es de que en el momento que sale la convocatoria, digo, no sale así, pero el día 23 de mayo nos vamos a ver a las 10 de la mañana, lo hacen con anticipación. En un día se acaba la entrada. A veces en una hora. O sea, es increíble. Y yo veo, me meto y busco y voy los videos después y de verdad, ¿qué hacen? No, lo que pasa es que, mira, algo que queda muy claro es que definitivamente existía una necesidad. Existe una necesidad por conectar. y eso no es propio de las mujeres. Digo, Speaker Nights está definitivamente orientado hacia las mujeres. Creo que las mujeres tenemos más necesidad de crear una red de apoyo que nos permita crecer entre nosotras o elevarnos entre nosotras. El 80% son mujeres en nuestra carrera. Ay, buenísimo. Las esperamos todas en Speaker Nights. No hay espacios. Y a veces pensamos porque, ay, Speaker Nights, pues que yo soy dentista, yo soy médico, yo no voy. Sí, no, hay de todo. Hay médicas, hay muchas médicas. Creo que todavía no tenemos odontólogas, pero esperemos que ustedes sean las primeras. Pero hay de todas las carreras, hay muchas ingenieras, hay mucha emprendedora. La verdad es que independientemente de lo que tú hagas, lo que queremos es que tú seas. O sea, queremos que vengas con tu ser, no solamente con tu profesión. Es correcto, claro. Que de ahí surgen oportunidades, surgen enormes. O sea, por ejemplo, y va de la mano con una de las estrategias que te iré a compartir. O sea, el exponerte en lugares donde las cosas sucedan. Por ejemplo, puede ser, puede ser cualquier otro. Hay un montón de entornos, de foros donde la intención es compartir y conectar. Y cuando decimos conectar, no nos referimos a lo que tradicionalmente conocemos como networking, donde te imaginas que vas a una conferencia médica y te llevas un bloque de tus tarjetas. Pero es difícil. Y llegas. Como un speed dating que te vas y el que sigue y el que sigue no es más orgánico, ¿no? Es súper orgánico. De hecho, yo no he sacado una tarjeta de presentación en esos eventos nunca porque tiendes a conectar con la persona y con el propósito. El tema del propósito es un tema muy, es un tema clave, pero clave en Speaker Night porque de hecho tenemos un mantra en el que decimos cuando yo conozco a otro speaker, siempre me pregunto cómo puedo ayudarle a lograr su propósito de vida. Entonces, le hemos dedicado sesiones a que todas compartamos cuál es nuestro propósito y se van generando muchas oportunidades. Y cuando digo oportunidades, te puedo platicar que hay personas que se han bajado del escenario porque mucho de lo que hacemos también es practicar hablar en público. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se bajan del escenario y les ofrecen trabajo, o sea, han compartido, saben que me acabo de quedar sin trabajo y apenas de que deje el micrófono y hay tres personas ofreciéndole trabajo. Nos ha tocado personas que empiezan una nueva empresa y salen personas, oye, yo te puedo ayudar con esto, esto, esto y esto. Yo necesito lo que tú tienes ahí. Que tú tienes, mi empresa, que trabajan en empresas, hay mucha gente de recursos humanos y trabajan en empresas y dicen, oye, yo sé que en mi empresa hace falta un proveedor de diseño, hace falta un proveedor de organización de eventos, lo que tú quieras. Entonces, van primero con la comunidad, dicen, a ver, primero aquí, o sea, de aquí hay alguien que haga esto porque es lo que necesito. Entonces, realmente eso es muy, muy valioso para las personas que van porque es un interés por ayudarte aunque no tenga ningún compromiso con ti. Ayúdame a ayudarte. Exacto. Si no. Exacto, así es. Y creo yo que esa debe ser una de las principales estrategias que hay para hacer que las cosas sucedan. Rodéate de ese arsenal de personas que, a las que tú puedas servir y que eventualmente van a poder ayudarte a ti también. Me queda claro que también la gente que va a traer un mindset diferente, o sea, no cuadrado de que, bueno, yo voy y, no, se va a una mente abierta a conectar pero no en el sentido rígido, ¿no? Sino conectar de buena vibra y eso ustedes no hacen ningún cribado. La misma gente que está yendo de los 200 que van, tal vez, no sé cuántos vuelvan pero la gran mayoría vuelve porque entiende que tiene que ir abierta, tiene que ir cotorrear, tiene que ir, no es que es un desinimilio, interés, pero con ganas de conectar y de conocer a otra persona y sí, bueno, ahí va abajo un poquito, debajo de la manga la cuestión comercial pero conectan como seres humanos. Así es y de hecho una de las cosas que buscamos es que no, que no se vuelva comercial, o sea, que no vengas a vender, Un montón de tarjetas o que no es así. No, no, para nada. Pero fíjate que algo que sí distingue a esta comunidad como muchas, definitivamente muchas y eso es bien importante mencionarlo Luis que es otra o segunda estrategia, este, busca esos foros, busca esos entornos. si no, no, no es speaker night. No, hay muchos. Que by the way, empezó aquí. Empezó aquí, empezó aquí en Monterrey. Yo te dijiste, no cualquiera tiene, escucha otras ciudades. Sí, está en, ahorita estamos en cuatro ciudades y estamos por abrir Querétaro y Guadalajara también. ¿Por qué? Porque existe esa necesidad de conectar, pero otra vez de conectarnos solo por conectar sumamente honrada y emocionada. No sé que los demás hicieron que tú fuiste la piedrita, pero cuéntame, ¿es que eso sí? Sí, no, claro, y estoy sumamente emocionada conforme va creciendo. Independientemente del número de mujeres que vayan y de hombres también, porque van también muchos hombres, independientemente de cómo se va incrementando el número, a mí lo que más me enriquece son las historias que escucho. O sea, por ejemplo, te platicaba, una de las cosas que hacemos en los eventos es que te retamos a ti misma a pararte frente al público y hablar a lo mejor por primera vez, ¿no? Y el público te da retroalimentación desde sus teléfonos, muy, muy, todo súper respetuoso y constructivo, ese es nuestro código. Y te toca que realmente, ay, este, ay, no creo que va a pasar clásico nerviosismo, ¿no? No, claro, a todas nos pone por supuesto, no, a todas nos pone nerviosos, yo doy la bienvenida cada mes en el evento y cada mes estoy nerviosísima antes, o sea, yo creo que el tema de hablar en público siempre, siempre te va a generar nervio, pero algo que me ha gustado mucho es, por ejemplo, los dos días después a alguno de nuestros eventos siempre me llegan muchas, muchas historias y mails de personas, ¿no? Entonces, para mí una de mis favoritas es, este, una chica que, que le tocó hablar y en dos días después me escribe y me dice, ¿sabes qué, Gaby? Después de que, después de que, de que me paré a hablar, sí, sentí esa seguridad de hacerlo por primera vez, al día siguiente me sentí con la confianza de ir a pedir un aumento, a negociar mi salario, algo que no había hecho nunca. Entonces, claramente tiene repercusiones en la seguridad de una persona cuando, cuando te retan a ti mismo y cuando te sientes en un lugar, en un lugar seguro, ¿no? Otro, por ejemplo, es, por fin me sentí, me sentí cómoda presentando un proyecto ante, ante el equipo directivo que no había podido, no había podido hacer, o sea, nunca me había animado a hacerlo y por primera vez levanté la mano y dije, este, traigo esta idea, traigo este pitch, lo hice y jaló. Entonces, es, no hay universidad que enseñe así. Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy y esa es otra estrategia, la tercera estrategia. La primera era por, ¿verdad? Vamos a dar la primera, por, 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 la primera, búscate un arsenal, o sea, y quiero regresar, y quiero regresar, este, después a, a ese tema de, de quiénes deberían de estar en tu, en tu manada, o quiénes deberían estar en tu tribu, porque no se trata de conocer por conocer. Sí, no, no. Sí, o sea, sí, exponte, sí, posicionate donde, donde haya. Como los Avengers, tienes que tener uno que tiene sus diferentes talentos y poderes que tú no tengas y que te complementes. Exacto, entonces, si quieres, antes de pasar al siguiente, vamos, vamos a explorar un poquito sobre eso, Avengers, en Avengers, hay uno bueno para las máquinas, sí, claro, roquete es muy bueno para, 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 este, las máquinas, torres, muy bueno para tomar cerveza, no podemos decir spoilers, no hay spoilers, no hay spoilers, este, pero, pero sí, o sea, en tu tribu, tu tribu no debe de ser necesariamente accidental, o sea, tú tienes tu tribu accidental, es, probablemente, tus compañeros de la secundaria, de la prepa, algunos probablemente sigues juntando con ellos, los de la carrera, nosotras a veces podemos tener nuestro grupito de amigas de la secundaria con las que nos damos todos los juevecitos, que igual y ahorita ya ni tienen nada en común con ellas, pero por, por, por este, por inercia te sigues juntando con ellas, pero realmente, ya nada las une, ya todos cambiaron su cabeza, ya todos se transformaron, y luego tenemos al grupo de personas con las que probablemente nos juntamos, nada más hablar de otras personas, esas son las que menos valor dan, la verdad, no quiere decir que no las tengas que tener, nos encanta platicar y echarle, pero son las que menos valor te dejan como persona y como profesionista, porque tiende, o sea, la plática tiende a ser muy orientada al chisme, al, al que hizo fulanita, con quien se casó, quien divorció, o sea, se desvirtúa, se desvirtúa, se desvirtúa, o el chisme de la farándula, que también te digo, como efectos de entretenimiento, está muy divertido, pero nada más, entonces, cuando, cuando me, lo que voy con, con diseñar un poquito tu tribu, diseñar tu manada, quiere decir que tú proactivamente busques a esas personas de las que tú puedes enriquecerte, y a las que tú puedes enriquecer, y eso es bien importante, porque no es nada más tomar, es servir, ¿sale? Es decir, si yo sé que yo quiero, yo quiero eventualmente tener esa posición, o estar posicionada así, o posicionado, como es el líder de opinión, lo busco, lo sigo, y lo sigo, veo qué hago, qué hace, probablemente lo contacto, probablemente le pregunto, le pido consejo, este, y, y voy diseñando esa tribu que me va a mí a ser cada vez una mejor profesionista. Siendo proactiva. Totalmente proactiva, porque otra vez, es que la accidental ahí está, y la, toda la familia, los amigos, obviamente son muy valiosos, los necesitamos, o sea, los necesitamos, pero cuando se trata del networking, el networking para ayudarte a crecer profesionalmente, tiene que ser este networking estratégico, no operativo. O sea, tu networking operativo probablemente son las personas con las que trabajas, son las personas, son tus clientes, probablemente, este, son tus proveedores, las personas con las que te rodeas sin hacer nada, o sea, yo hago mi jale y esto es, bueno, ese es el operativo, pero el que realmente te enriquece y te ayuda a crecer es el estratégico, el que tú diseñas y dices, a ver, a mí, yo quiero aprender de esa persona, yo quiero que esa persona, este, me, me, me conozca y eventualmente me ayude. Y porque tengo algo que corresponder también, eso está en la correspondencia, porque luego nos desvirtuamos y pensamos de que, bueno, quiero que me ayude, oye, Gaby, me ayudo, y yo que le aporto a Gaby, no le aporto nada, Gaby no me va a perder nunca. Tiene que ser súper recíproco y acabas de decir precisamente una de las, una de las estrategias que va a ir, mira, no más adelante, pero no la podemos adelantar, es, ¿qué tanto estoy, qué tanto estoy sirviendo, qué tanto valor estoy dándole yo a la comunidad? O sea, porque, por ejemplo, es muy fácil cuando tú vendes algo que, bueno, primero, las redes sociales son nuestras amigas, o sea, LinkedIn es nuestro mejor amigo a los profesionistas. Mucha gente, mucha gente no valora mucho LinkedIn. O deontólogos, LinkedIn existe. Pero LinkedIn creo yo que es, creo que es una, una gran herramienta. Si no, si no estás en LinkedIn te estás tardando mano. Exacto. Y depende, por ejemplo, y ahí va, es importante mencionar, todas las redes sociales no son las mismas. No, no, tienes otro criterio, otro perfil, otro ángulo. No, exacto, no son todas iguales. Probablemente, este, estando en la industria, en la industria de la salud, hacia, hacia el, hacia el, hacia el consumidor, hacia el paciente, Facebook puede ser una buena opción. Es correcto. Facebook, YouTube, porque, porque la gente que buscamos algún servicio, pues, como consumidores o como clientes, entramos a Facebook, buscamos información, leemos las recomendaciones. Y voy a hacer un paréntesis, mira, aquí así, te metes en LinkedIn, buscas gente de recursos humanos y les escribes cerca de tu clínica, de tu oficina, a un kilómetro de la redonda, y le escribes, Gaby Mitri de Banregio. Estoy aquí, soy Leslie Baden, y quiero que todo Banregio se tienda conmigo. Y así, en 800 mil establecimientos, así te conectas con ellos, y con que uno te pegue, mano, con que uno, LinkedIn. Ok, cierro. Esa es una estrategia fabulosa, ¿eh? Fabulosa. O sea, entonces, bueno, Facebook lo dejamos de lado, porque, o sea, a lo que voy a decir, si tú probablemente tienes tu consultorio, Facebook puede ser una, una... No, aparte, no, también, yo tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra, tengo otra. Exacto, tú, tú, pero tú, como la comunicación que tú hagas a través de Facebook, va a estar orientada hacia tu paciente, probablemente, hacia tu futuro cliente, porque es, es la, o sea, es tu audiencia ahí. Es un lenguaje. Es el lenguaje diferente. Diferente. Y, y algo que tú haces mucho, que creo que es muy bueno, es le brindas valor a la comunidad, le brindas valor a tú, a las personas que te siguen, a tus clientes, porque otra vez, eso, ese tiempo en el que creemos que la persona, o sea, que la persona, este, me va a seguir solo porque soy yo, pues quedaron atrás. O sea, hay tanto que seguir, hay tantos foros que, que hay, hay tantos canales que seguir, tantos médicos a los que ir, tantos odontólogos a los que visitar, que, que tú tienes que hacer, hacerte especial. Visible, Entonces, bueno, esa es otra, y lo vamos a dejar, a dejar ahí, sobre la, sobre la, la mesa, para llegar ahorita a esa, pero lo que tú acabas de decir, de LinkedIn, es muy, muy relevante, cada canal, te da diferentes alternativas, para conectar, y diferentes, y diferentes, y puedes, y debes diseñar, tu contenido, de forma diferente, entonces, por ejemplo, LinkedIn, es una red, profesional, entonces, para quienes no están todavía en LinkedIn, LinkedIn, es una mina de oro, en temas, de contactos profesionales, y de oportunidades de negocio, y a qué voy con esto, no necesariamente, hay gente que cree, que LinkedIn es solo, solo para usarse, cuando, uno, estás buscando trabajo, y dos, cuando, eh, quieres vender algo, sí, claro, y no es así, no, esos son colaterales, sí, claro, no, no, y son beneficios que te van a llegar, es correcto, sí o sí, pero primero tienes que estar ahí, pero tienes que estar ahí, ajá, tu currículum viene hecho, tu perfil viene hecho, no tú así, en shorts, sí, estamos, estamos, por el tipo de lenguaje que tú dices en la red, exacto, y LinkedIn, no neces, y yo creo que mucha gente, no, no valora tanto LinkedIn, o sea, no valora a LinkedIn tanto como debería, porque genuinamente, creo que es, es una red sumamente rica, en todo sentido, rica en aprendizaje, rica en conexión, de verdad, no hay trolls, casi, casi no hay trolls, en LinkedIn, sí hay, pero poquitos, sí, entonces, por ejemplo, este, LinkedIn, tú acabas de decir una estrategia fabulosa, o sea, en LinkedIn probablemente mi audiencia va a ser otros profesionistas, con los que, claro que puedo conectar como cliente, como cliente proveedor de servicio, pero también puedo conectar como contacto de negocio, y tú, tú acabas de decir algo fabuloso, o sea, contacto a alguien que es de recursos humanos, que me conozca, y que me lleve a su empresa, y, y un mismo contenido que a lo mejor en Facebook hubiera tenido un contacto de 10 personas, acá voy a tener un beneficio de a lo mejor 500 nuevos pacientes, no, porque hice una conexión, pero muy importante, hice una conexión significativa, no solamente de transacción, no solamente, oye, yo ofrezco este servicio, cómpramelo, sí, no, porque no, no va a jalar, o sea, tiene que haber primero una relación de, oye, mira lo que hago, oye, mira lo que, lo que cito, y, y también comentar sobre lo que tú haces, o sea, si tú, por ejemplo, eres un responsable de recursos humanos, no puedo llegar nada más yo, ahí te va mi brochure de todos los servicios que ofrezco, y mis precios, y llévame a tu empresa, no, es, hago una relación contigo, este, veo tus publicaciones, comento, le doy like, este, platico yo de lo que hago, comparto mis artículos de salud, y después, ya cuando hay una relación, pues ya más o menos de like, like, este, ya, ahí se puede decir, ¿sabes qué? este, yo tengo todo esto, tengo estas buenas soluciones para las empresas, creo que pueden ser valiosas para la tuya. Es como cuando nosotros para, así, ponerlo así rapidito con los colegas odontólogos, es cuando recibes un paciente nuevo, de primera vez, que no viene recomendado. Exacto. No llegas luego, luego con el drill, y primero la recibes, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Juan Camanejo, saludarte, y ves todo, y empiezas a llevarla en la consulta, ellos mismos, nosotros saben de qué estoy hablando, y empiezas a conectar y empatizar, como nada más nosotros podemos, porque tenemos que ganar la confianza en cinco segundos, no en cinco segundos, pero en cinco minutos, porque luego, pues, es un espacio que nosotros estamos invadiendo, que es muy íntimo, entonces mínimo, perdón, dime cómo te llamas, dime qué haces, dime, y tú cómo, qué te dedicas, ay Juanita, cómo, ay doctor, esto tengo, y escuchas, y escuchas, y escuchas, y te atorgo valor, y al final de cuentas, vienes el pitch de ventas, ¿no? Es lo mismo acá, en la cuestión de LinkedIn, en LinkedIn no puedes llegar luego, luego, si queremos vender, mandarle flyers a los recursos humanos, pues no, tienes que entrar en una relación, y poquito a poquito, y acuérdense doctores, en esta parte de ventas, tal vez en frío, pues no le vas a pagar, a pegar a los 100, ¿verdad? Le vas a, con que le pegues a uno o a dos, pero vas a ir aprendiendo, no te desesperes a la primera, ni a la segunda, tú tranquilo, esa prueba y error, y tú vas haciendo tu propia metodología, ok. No, no, es que es muy cierto, y qué bueno que lo mencionas así, porque realmente yo te tengo que aplaudir eso, creo que tú haces un excelente trabajo, en dar valor, y en conectar con la comunidad, que de eso se trata, y, y, y fíjate que, que es muy raro ver eso, es muy raro ver eso en profesionales de la salud, es, sí hay quien lo hace, pero son muy, muy poquitos, son muy poquitos, y creo yo que, y creo yo que, queda para, para mucho, ahí hay mucha área de oportunidad, y mira, se entiende, porque probablemente, este, tú dices, bueno, pues es que yo tengo que estar, o estoy enfocado en mi trabajo, o estoy enfocado en hacer conexiones y redes sociales, yo creo, a como, a como el futuro está cambiando, yo creo que, ahorita, los perfiles más valiosos, son los que son perfil T, ¿los has visto? Los perfil T, es que, por ejemplo, tú tienes un área de, 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 de dominio muy, muy, muy profunda, que es el palito de la T, muy especializada, y dices, esa es mi profesión, yo sé todo sobre eso. aquí. Ajá. Es el palito de la T aquí. Exacto. Entonces, pero al mismo tiempo, tienes un perfil amplio, de, generalista, de ciertas áreas, o ciertas disciplinas, que te van a enriquecer a ti, en tu profesión, pero no necesariamente tiene nada que ver contigo. en su caso es muy claro, ¿no? O sea, tienen, tienen este, todo, todo la disciplina odontológica, que tiene que ser súper, se espera que sean súper buenos. Sí, claro. En eso, pero que al mismo tiempo tengan a lo mejor ciertas habilidades para comunicar, ciertas habilidades para aprender, ciertas habilidades para conectar, habilidades administrativas, probablemente tecnológicas, para aprovechar los canales de comunicación que haya todavía a tu, favor. Entonces, creo que, creo que el buscar tener ese perfil T es muy, hay un libro que estoy buscando que se llama Never Lose a Customer Again, de Joe Coleman. Y lo que dice el primer capítulo, eso me lo pasó el buen, este, Diego Lainez, me dice el primer capítulo es de la experiencia de un cuate que va al dentista y les dice, si una persona te puede vender una cirugía tercera anular, que nosotros no podemos vender nuestros productos, es decir, que nos ponía de ejemplos a nosotros los autólogos, nosotros sin saberlo, que nos ponen de ejemplos, si vendemos nosotros esta experiencia maravillosa de ir al dentista, puedes ver lo que quieras, madre. Exacto, exacto, la verdad, porque, o sea, ustedes no la tienen fácil, la verdad, no, no es una experiencia que la gente veamos con gusto, o esperemos con gusto. Y que la gente sabe que existe, pero sabe que no hay una cosa positiva para poder llevar a cabo. Exacto, es como un mal, ajá, o sea, para la mayoría de sus clientes probablemente es un mal necesario. Estamos acostumbrados a que nos digan, ay, tengo que ir contigo, y así. Sí, como tú. O sea, o sea, ¿cómo? Y bueno, X, ya. No, 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 si tienes razón, o sea. Es un mal necesario y nosotros estamos haciendo un movimiento, que lo vamos a sacar a corto plazo, que se llama hashtag mis dentistas, mis amigos, porque nadie de nosotros habla de las, nadie de nuestros pacientes habla de las buenas experiencias que tiene en el odontólogo. Generalmente la gente en el rum rum escucha las malas experiencias, pero ¿quién se va a encargar de hablar bien de nosotros? Los pacientes, o nosotros, esa piedrita que ocasione, que hablen bien de nosotros, porque también hay gente que se va con buenas experiencias. Entonces, estamos por promover a partir del 23 de mayo, ese movimiento para que nuestros pacientes, no tienen que promoverme a mí, simplemente yo fui con mi dentista y se me hizo chido, y tan, tan, y así sucesivamente en otros lugares del mundo, para cambiar ese mindset y decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no malo malo? Es una muy buena idea y de alguna forma te beneficias del poder de las recomendaciones, que realmente es el poder más grande que hay para incrementar tu mercado. O sea, por ejemplo, yo lo veo en Speaker Night, y en Speakers, por ejemplo, al terminar cada evento, siempre le preguntamos a las personas que fueron, cómo se enteraron, y en más del 50% las llevó alguien más, más del 50%. Sí hay un porcentaje chiquito que se enteró por Facebook, qué padre, pero es muy, muy chiquito. La mayoría es que las personas los invitaron. Y hace mucho sentido, porque, por ejemplo, cuando tú compras algo en Amazon, que es lo primero que ves, no ves la descripción del producto que te pone el fábrica, el vendedor, tú te vas directo a los comentarios, y si hay personas que hablan bien de ti, dices, bueno, ya tienes la confianza de comprar. Va, claro. Y lo mismo sucede en la vida real. Y te platico que yo estoy en una cruzada, muy personal, de... Trae un estandarte. trae un estandarte orientado en eso, precisamente. Y ahí sí voy a hablar un poquito de las mujeres, para toda tu comunidad. Yo quiero que las mujeres vayan con ustedes. Sí, sí, sí. Las autoras. Sí, bueno, qué bueno que mencionas, o sea, el evento es diseñado para mujeres, pero los hombres son bienvenidos. Por supuesto, bienvenidos. Pero bueno, lo que te platicaba de mi cruzada, tengo una cruzada, y yo tengo mi propio hashtag, que es hashtag dale crédito, así como tienes mis amigos, mis dentistas. Exactamente. Hashtag dale crédito. Hashtag dale crédito. Porque creo yo que las mujeres, es muy raro que hablemos de nuestros logros. Es muy raro que busquemos proactivamente, posicionarnos como líderes, o posicionarnos, darnos crédito de lo que hacemos. ¿Y quién lo va a hacer si no somos ustedes mismos? Bueno, eso es lo que nos dicen todas, ¿eh? No, no, todo el mundo nos dice. Yo lo voy a colocar por el de los dentistas, ¿quién lo va a hacer? Las casas comerciales no lo van a hacer por nosotros. Exacto. La gente tiene otras cosas que hacer, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos a estar esperando? Exacto. Pero fíjate que el doble dilema por el que pasamos muchas mujeres, y otra vez no todas, pero muchas, es como un medio generalizado. Ok. Las mujeres tendemos a escuchar mucho esos comentarios de, oye, es que date crédito, amiga, date crédito, ¿sabes? Pero suena así como que hay lastimilla, ¿no? No, y te dicen, créetela, créetela, me encanta esa palabra, créetela y presume tus logros. Y habla de lo que haces, pero luego fíjate que triste, o sea, y dices, sí, sí, lo voy a hacer. Pero luego cuando escuchas, cuando escuchas a una mujer hablando de sus logros, o parándose de decir, pues mira, yo hice esto, yo hice esto del otro, yo soy esto, yo soy el otro, es como, ay, qué presumida, va, y qué feo, es la verdad. Es cierto. Y de hombres y de mujeres, o sea, no es nada más como que de los, de hombres y mujeres, de que, ay, espérate, No lo hago, me dicen que me la cree, cuando me la creo, me dicen que ya no me la creo. Parecemos arrogantes, entonces traemos ese, 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 ese doble dilema literal de, a ver, o, o presumo mis logros, o, o, o la gente me quiere, ¿no? O sea, qué tanto es tantitito, hasta luego. Por eso somos súper modestas, o sea, tratamos de ser bien, bien, malamente humildes en muchos sentidos, por ejemplo, y las chicas que te escuchan no me van a dejar mentir, es muy raro, es muy, muy común que alguien te diga, ay, qué bonitos aretes, ay, se te hace, este, súper barato, ay, qué bonito lo saco, ay, en Sara, regalado. Eso como que no va a ser tan cumplidos, y luego va para abajo. Tú sola te bajas. Y luego va para abajo. Oye, Gaby, te salió súper bien esa presentación, me encantó el discurso que diste, ay, se me hizo súper, porque me puse súper nerviosa, ay, no me gustó, así somos. ¿Y qué pasa cuando una mujer nada más dice, ah, Gaby, te salió muy bien la presentación, muchas gracias, ay, espérate. O sea. Gracias, oye, sí la hice, batallé mucho, oye, me quedé dos domingos haciéndola, mientras todos jalaban y veían Avengers, yo estuve pellizcando, pero es cierto eso, o sea, y no todos, pero sí, la verdad, eso a veces, las mujeres traemos ese, esa expectativa, este, que, o sea, de alguna forma se espera que no, que no asumamos nuestros logros. Entonces, dale crédito, te habla de lo contrario, es, a ver, tú, busca qué mujeres están haciendo cosas, y tú habla de ellas, y tú reconoce, hombre o mujer, tú eleva a otra mujer, porque probablemente la otra mujer no lo va a hacer, o sea, como tú lo acabas de hacer al principio, ¿no? Vamos a hablar bien de esta chava, este, esa, esa proactividad, no todos la hacemos, a veces menos las mujeres, ¿eh? Si vemos que las mujeres están haciendo cosas, y vemos que se están llevando, este, y nada más lo hacen, ¿no? cuando deberíamos de estar, y no todas, yo creo que, yo creo que eso, ese mito de las mujeres competimos entre nosotras, sí existe, claro, pero cada vez, cada vez va a ser menos, o sea, cada vez lo vamos a ver. Esta es como global, aquí nosotros decimos, aquí no competimos, aquí compartimos. Exacto, a mí me encanta, a mí me encanta, este, escuchar, bueno, nosotros como Speaker Nights, trabajamos, trabajamos muy de la mano con otras, otras comunidades también orientadas a, o diseñadas para mujeres, ¿no? Y de repente nunca falta alguien que nos dice, ay, pero tu competencia, tu competencia, y tú, no, o sea, aquí no hay ninguna competencia, todos estamos tirando para donde mismo. Para generar un movimiento, tienes que compartir. Exacto, y me gusta mucho, hay una chica que se llama Elena Olascoaga, que es buenísima, en temas de equidad de género, para que la busquen, Elena Olascoaga, y ella tiene una frase que yo ya, me la pirateé, yo ya la agarré, y le dice, mira también, porque ella dice, nosotros no somos competencia de nadie, somos aliados de todos, y me encanta eso, o sea, me encanta, porque te habla de propósito, te habla de saber que no lo, no lo tienes que hacer tú solo, o sola. Vamos a compartir, al final de cuentas. Exacto. Y bueno, y aquí estamos hablando un poquito de la manada, tribo, y nos íbamos a brindar un puntito más, que íbamos a tapar, que era después de la manada de tribo. Era posicionarte, buscar posicionarte como líder de opinión en tu entorno. Esto es muy, muy relevante, yo creo que es una de las estrategias que no deberíamos de perder de vista, y va de la mano con lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, el tema de yo hablar de lo que sé, o posicionarme como lo que sé. Creemos que, otra vez, como en el pasado, pues, si tú trabajabas duro, este, ibas a ser exitoso, exitosa. Es que es lo que nos decían nuestros padres, pues, y nos dicen todavía, mi hijo, es que tú échale ganas, ¿no? Y como yo traduzco, le échale ganas, tal vez le échale ganas para él, es hacer todo lo que nos dices, y tú dices, le échale ganas, después le echo ganas, le echo ganas, y no es eso, ¿verdad? O sea, hay que trabajar duro de entrada, pero yo creo que más que trabajar duro, hay que trabajar inteligentemente. Bien orientado. O sea, exacto, o sea, es cómo puedo lograr maximizar mis resultados con el menor esfuerzo posible, y no, o sea, y quiero, y quiero, y quiero que esto no se malinterprete. Sí, que se escuche que es flojo, ¿no? Sí, no, no es que es flojo, es que es inteligente, es correcto, cómo puedes aprovecharte de las herramientas que existen para ser más productivo, cómo puedes, cómo puedes, invertir mejor en tu posicionamiento como una manera de atraer clientes, en vez de mandar a hacer muchos flyers e irlos a entregar a todos los lugares. O sea, es cómo, cómo puedo lograr maximizar mis resultados. Ser más eficiente con tus recursos y capacidades. Exacto, entonces eso, ahí, ahí tiene que entrar un tema de creatividad muy fuerte, ¿no? O sea, el decir, bueno, a ver, ¿cómo pudiera hacer esto diferente? O sea, mira, mencionaste algo que a veces estamos, bueno, me puedo contrariar, en el área odontológica o médica pensamos como que ser creativo, nada más es para los virtuosos del violín, del piano, de la escultura, de la pintura, todo lo que tú has hecho y todo lo que un servidor está haciendo, en base de creatividad, que se traduce en otras circunstancias de creatividad de ideas y luego cómo las llevas a la acción. Y yo creo que es una parte de una ideología, creo que tú también la compartes, que es a prueba y error todo. Y que tus ideas son buenas, pero las implementaste tal vez al principio mal, y no por eso las tiras a la basura y tú eres el peor del mundo, ¿no? Si no es, ya que le moviste, ya pusiste al bicho ahí, ahora experimentas, ¿qué le pasó? Ah, si yo viviendo, bueno, ahora si le pongo aquí, si le pongo aquí, y va caminando, oye, no se murió, bueno, next, va al siguiente, y va al siguiente, hasta que funciona. Y eso es en base a creatividad, en el sentido de cómo lo vas a hacer iterar, cómo voy a, y a veces en la ideología autológica no lo vemos así, cuando hablamos en las pláticas es, doctor, hay que ser creativos, y ahí es donde tenemos que ir más a fondo, porque es, ¿y cómo yo soy creativo siendo dentista? Y no es la creatividad de que, bueno, voy a agarrar y en la pieza voy a hacer una nueva preparación, que bueno, padrísimo, pero más creativo en el sentido de cómo vas a otorgar más valor a tus pacientes, a tus proveedores, a tu network, ¿cómo yo lo voy a lograr hacer? Y siendo diferente a los demás, siendo creativo. Exacto. Y creer que tú lo puedes hacer, es donde hay donde la leche le ganas, tú puedes, tú puedes, como dijiste, date crédito, date crédito, o sea, tú crees que puedo, bueno, es que sí, porque si no, ¿cuánta gente se paraliza? Y no, no es creativa, o sea, tú, no implementa su creatividad porque le da miedo, le da miedo la exposición, le da miedo exponer enfrente a las personas esas ideas, porque, pues bueno, sí te tienes que arriesgar, porque en cualquier momento te avientan tomates, hace poquito hicimos una práctica que pensábamos que nos iban a aventar tomates, y no hemos avantado tomates, pero todas las dos semanas con un socio mío y yo, viendo, nos van a aventar tomates, no, no, ni hablar, lo estoy preparado, oye, nos va muy bien, pero, o sea, él y yo sabíamos de que no era el resultado, o sea, queríamos ver, vivir la experiencia, y ver de ahí, como si movía el bicho, por donde podíamos reubstecerlo, y ahora es una práctica que promete, y vamos a trabajar con otras compañías, pero de ideas locas, o sea, pero él tiene algo que yo no tengo, él es muy científico, un cuadrado, y yo no soy tan científico, y no soy tan cuadrado, entonces, como tú dijiste ahorita, la manada, la tribu, necesita gente con talento, lo que ya me tenía perdido, ¿qué opinión de mi liderazgo? o sea, tienes toda la razón, y ya nada más cerrando tu idea, este, la creatividad es una de las, la razón por la que la actividad es tan importante ahorita, como en el futuro, es que es una de las habilidades más difíciles de imitar por la inteligencia artificial, es cierto, o sea, prácticamente todo lo que hacemos mañana puede ser hecho por robots, o sea, y la verdad, perdón, pero ni la industria médica se salva, la verdad, o sea, prácticamente todas las, unas más que otras, ¿verdad? pero las, las, las disciplinas creativas tienen menos posibilidades de ser replicadas al menos ahorita, y yo creo que parte de la creatividad nace de qué tanto tú te expones a otros ambientes, qué tanto tú sales de la zona de confort, porque entonces vas a ser creativo con lo mismo, en el mismo entorno, en tu 3x3 de tu oficina, no nada más tienes que irte a las pláticas odontológicas, vete a las pláticas que te dan otro valor, oye, pero yo que voy a andar haciendo una speaker night, dude, primero que nada como ser humano, y dos, que puedes implementarlo, no nada más para, porque es lo que piensan siempre, es para promoverme, olvídate, tiene un propósito más alto, como dice Gaby, y de ahí vas a sacar mucho valor, que el que tú quieras que tenga, porque no te vamos a decir que tanto valor, tú, tu forma de ser, tu forma de ser, tu forma de conectar, tu forma de abrirte, eso es. No, totalmente de acuerdo, o sea, y eso, y eso yo creo que no podemos, o sea, no podemos dejar de insistir mucho en esa parte, y lo importante que eso es en tus posibilidades de éxito profesional, o sea, el exponerte a experiencias diferentes, el exponerte a personas diferentes, y en hacer conexiones que sean valiosas para otras personas, y que terminan siendo valiosas para ti, y bueno, y el tema de posicionarte como líder de opinión en tu entorno, va de la mano también con eso, o sea, es, cuando digo, tú platicabas al principio, speakers, speakers academy, que es un spin-off de Speaker Night, es un, es una incubadora de mujeres líderes de opinión, y. Spanish please, para que te entiendan. Es la academia de speakers. Sí, no por eso, pero que es una incubadora, incubadora, o sea, que las meten ahí, y qué, o a ver, qué es eso. Es una incubadora, formamos a mujeres para desarrollarles habilidades, mujeres que ya saben qué son, o sea, que ya saben qué quieren hacer, que ya son fregonas en lo que hacen, ¿no? Y las ayudamos a desarrollar ciertas habilidades de comunicación, y a posicionarse más poderosamente en su entorno. Ya. Pero independientemente de eso, independientemente de que lo hagas algo formal, tú que digas, yo quiero tomar clases de esto, del otro, no, es tú, cómo, cómo vas a ser percibido o percibida en tu entorno inmediato, y se nos olvida, esa es la narrativa, y se nos olvida que la narrativa no, la narrativa siempre existe, o sea, tú, tú, cuando tú estás en un lugar, las personas saben, o sea, las personas tienen una concepción de ti, ¿sale? La quieras o no la quieras. Sí, claro. Puede ser la que tú quieres o no, muchas veces es la que no queremos, o sea, muchas veces no tenemos ni idea de lo que la gente está diciendo a nosotras, o con qué narrativa, o con qué historia nos relacionan. Entonces, cuando digo que seamos líderes de opinión en nuestro entorno, me refiero a, primero, construir una narrativa de acuerdo a lo que somos, o sea, a mi historia, y lo que yo quiero que los demás sepan de mí, y cómo me quiero proyectar, o sea, cómo quiero que sea mi reputación, qué quiero que digan cuando yo no estoy, qué quiero que digan de mí, esa es una, y dos, entonces, una, una, tener muy claro con qué conceptos quiero que me relacionen, y dos, que cuando eso, cuando la gente piensa en esos conceptos, piensa en mí, que cuando la gente quiera saber, quiera saber una opinión relevante sobre ciertos temas, piensa en mí, ese es el posicionamiento, todo un reto, es un súper retro, porque aquí es, esa manera de pensar, y de querer que la gente te perciba, es 24-7, sí, y tienes que ser súper congruente, y te va a ser bien, y te va a ser honesta, no, cuesta muchísimo, y ahora, y uno de mis grandes aprendizajes de este año, precisamente, que tenemos apenas un año trabajando en Speaker Night, entonces, este, sí, sí han sido un montón de aprendizajes como lo que tú mencionas, ¿no? Y uno de mis más grandes aprendizajes este año fue, que, eh, que tengo que ser muy congruente, o sea, porque yo sin quererlo, ahorita ya estoy proyectando ciertos valores, ciertos valores en los que creo completamente. Y tienes atrás gente mirándote. Exacto, que tú a lo mejor no te das cuenta. No que digas que sino aprendiendo de, simplemente viendo, simplemente viéndote, ¿no? O sea, porque vas y dices, yo creo en esto, y estoy convencida en esto, y vamos a hacer esto, o sea, yo me paro cada mes e invito a la, a la gente que va a, a tomar acción, para llevarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo tengo que ser mucho más congruente, que a lo mejor, si yo soy muy bromista, que soy muy bromista y muy carrillera, a lo mejor ya no lo puedo hacer igual. Claro. Porque, y te voy a decir un ejemplo muy claro, el año pasado, en uno de los eventos, yo le hice una broma en público a otra chava, este, y, y que mi broma era totalmente, como todas las bromas, bien intencionadas, ¿no? Como todas las bromas, ¿no? Este, que, que no, no estaba, obviamente no estaba, no estaba, este, dirigida a ningún mal, por supuesto, pero la haces porque no tienes, a lo mejor no, no, no tienes conciencia de las repercusiones que puede haber, como la otra persona lo puede tomar. Bueno, este, la otra persona a la que yo respeto y admiro muchísimo, se sintió profundamente herida por mí, por la incongruencia entre lo que yo, en lo que yo predico y lo que hice. Y, y fue, y fue para mí un dolor muy fuerte el saber, que me enteré dos meses después, que, que le había dolido tanto y que se había ido del evento ese día. Claro. Y, y, y lo que para ella representó, que para mí ha sido de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar en este último año, pero me refiero a, a, a aquí, adentro, es decir, ¿cómo puede ser que yo hice sentimiento? Yo, que estoy tan convencida de la importancia de la sororidad entre nosotras, y una de mis acciones inconscientes o, vaya, no malintencionadas, le causó un daño a alguien. Entonces, aprendí muchísimo. Entonces, ese para mí ha sido como que los más, los más, de los más grandes aprendizajes que hay. Y generalmente, y vives con eso. Sí, no, Y hasta que te le encuentres y le digas, ¿sabes qué? No, no, pues no sabes, le, le, porque lo traes aquí cargando. Híjole, bueno, la verdad es que tome muchas acciones, y eso, eso también es otra aprendizaje, o sea, una vez que la riegas, asumámoslo, porque todas la regamos, todos, asumámoslo, y, y, y viviemos con las consecuencias, y hagamos, y hagamos, este, ¿cómo se dice? Busquemos reparar, o sea, en la medida posible, reparar el, reparar el daño, ¿no? Claro, key opinion leader, manada, propósito, se nos acaba el tiempo. Ya se nos hizo el, el chal, estuvo muy bueno. Ok, los últimos cinco minutos, el más importante para mí es, tienes que tener un mentor, tienes que tener un mentor, tienes que tener un champion, no necesariamente son los mismos, pero, y tu mentor, la mayoría de la gente, sabemos quienes somos a lo mejor, como que más tímidos, o más introvertidos, nos da pena, ir con alguien a quien admiramos, y decir, hola, tienes que ser mi mentor, lo cierto es que no tiene que ser así, o sea, no, no puede ser artificial, tienes que sentir, tiene que vibrarte, pues. Exacto, pero fíjate, este, bueno, de entrada, nomás para, para, para establecer la importancia de tener un mentor, cuando tienes un mentor, tienes 33% más posibilidades, de, de, de ser exitoso, o sea, de tener más, más. Ese dato no lo tenía. Sí, 33, o sea, se incrementan tus posibilidades de éxito, 33% más, ¿no? Es muy importante tener un mentor, y no necesariamente tener uno, puedes tener muchos. Habemos quienes tenemos la fortuna, de haber tenido un mentor sin siquiera pedirlo, ¿por qué? Porque tuvimos un buen líder, porque tuvimos un buen maestro, un buen director de carrera, muchas cosas, ¿no? Pero, este, hay, hay quienes no tuvieron esa suerte, ¿no? Entonces, pues no, yo nunca he tenido un mentor. Muchas maneras de hacer un mentor, perdón, una de las mejores maneras de conseguir un mentor, es simplemente empezar a preguntarle a alguien a quien admires ciertas cosas, y ni siquiera tienes que conocerlo todavía, a veces hasta puede ser por LinkedIn. Si encuentras a alguien a quien tú admiras, que dices, ya me gustaría ser como él o ella, yo quisiera, yo quisiera hacer eso en el futuro, y vas conectando y le vas preguntando cosas y ves lo que publica o lo que haces y lo conoces en la vida real y le preguntas cómo le hizo, y le dices que si le puedes invitar un café, o si le puedes llamar nada más como para comentarle algo, este, que viste en su trabajo que te gustaría aprender un poquito más, o sea, es algo tan casual, no tienes que ir y preguntar, oye, puedes, puedes ser mi mentor. No, no, y es de estrategia, pues, al final de cuentas, a mí me ha tocado tener mentores, y tengo mentores que la verdad son figuras, figurones, y esto me lo preguntaba mi hermana, mi hermana es un poquito mayor que yo, yo lo platicaba más, trataba mi historia, mi vida, y yo le decía, es que, pues es que sí, así, y llegué al punto de ser mentor, de los mentores, y le digo, es que a mí me escogían, porque son de los clásicos de que si a mí me piden un clavo, les traigo clavos, tuercas, pijas, todo, grapas, todo, ya está listo, oye, por una casualidad, algún plástico, aquí está el plástico, entonces, yo le decía, el ser proactivo abre muchas puertas en ese sentido, y si le falcas ahora yo, que yo quiero ser proactivo con Gaby Mitri, porque me interesa que ella vea que tengo talento, y que puedo ser correspondiente a lo que ella necesita en mí, porque no nada más es porque, pues sí, lo admiro, sí, lo adhesivo, sí, cotorreo, sí, lo estoy toqueando, pero, ¿qué le doy? Entonces, tienes que ser, mi hermana, y todo, y todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos, y es muy cierto también que a todos nos gusta compartir, entonces, a veces nos da vergüenza pensar, uy, ¿qué va a pensar si le pregunto un consejo? ¿Qué va a pensar si le...? No, a la mayoría de la gente, y yo, hay de todo, ¿verdad? Sí hay gente que es diva, que, ay, no, si no te conozco, pero la mayoría de la gente le encanta compartir, y se sentiría sumamente halagado de que una persona lo busque para hacerle alguna pregunta, o para consultarlo. Y en lo que te das cuenta, ya hubo varios intercambios así, y ya mañana le mandas un mensaje agradeciéndole que sin darte cuenta se convirtió en tu mentor, y ya se establece una relación fácil. Es como eso. Sí. Porque suena muy, suena muy tonto, es decir, y le escribes para agradecerle, pero de verdad, cuando uno empieza a tener ese rol de mentor, el hecho de que, oye, yo le dediqué el tiempo a Juanito, cotorreamos y todo, y luego que se vaya, y que nunca más lo vuelvo a ver hasta los 800 años, y luego cuando me busquen los 800 años, me dicen, oye, ahora vamos a hacer, ahí te ves, sí, hay que agradecer, hay que agradecer, hay que tenerlo presente, se llama su cumpleaños, oiga, doctor, felicidades, y lo tenés en tu agenda, ¿por qué? Porque es tú, tus rockstars, tus rockstars, y esos rockstars los tienes que cultivar, ¿no? Pues claro. Y porque esas personas mañana van a ser tus referencias, mañana van a, mañana que escribas un libro, ellos probablemente te van a escribir el prólogo, este, mañana que pidas un crédito, un trabajo, ellos pueden ser tu referencia, mañana ellos te pueden conseguir oportunidades para hablar en público, o para, este, pueden conseguir, este, hasta espacios en consultorio, o sea, pueden hacer mil cosas, la verdad, el límite, es el tec, es el cielo, no sé, ¿queda algo más por agregar? No, bueno, yo creo que pudiéramos seguir platicando de esto muchísimo, pero yo creo que con eso hemos cubierto, cubierto, gran parte, gran parte, yo estoy muy, digo, para ir cerrando nada más, yo estoy muy agradecido por el, el, el valor que vienes aquí a aportarnos, este, este programa se va a replicar, y generalmente lo replicamos, tanto en Facebook, como en la plataforma de inteligencia dental, como en el blog del diente, como en YouTube, y si tú ves, en realidad hicimos click, muchas veces aquí, pero a veces es más aquí, y tú crees que tiene, tenga valor esta plática, pásasela a la persona que tú crees que la va a valorar, porque, una vez más, tener a alguien como Gaby, ahorita ya, fíjate, ya ahorita me dice, tengo un año, un año haciéndolo, tenemos la fortuna que todavía en su apertón de agenda, pueda estar con nosotros, cuando sean cinco años, ella no va a estar por aquí viviendo en Monterrey, ella va a estar en otro lado, y vamos a tener grabado esto, porque tú te vas a ver, en retrospectivas, y decir, mira mis pininos que hacía cuando estaba, no, claro, porque al final de cuentas, yo lo que tengo entendido es que Speaker Nights, dentro de otros proyectos, y este movimiento que es Dale Crédito, son tus, son tus bebés, son tus hijos, son tu enfoque, es tu vida, y que después de ahí se van a encantar a otros spin-offs, yo entiendo, pero tu vida está ahí, sí, y yo te agradezco tu tiempo, agradezco a todos por su presencia, y si tiene alguna, bueno, no sé si haya dudas, porque generalmente en este tipo de entrevistas, pláticas, no hay tantas dudas, pero, yo regreso, ¿algo más que agregar? No, todo bien, pues que nos sigan, que nos acompañen, que nos acompañen en el spin-on-line, ¿dónde te pueden contactar? En Speaker, en todas las redes sociales, estamos como Speaker, que se escribe S-P-E-A-K-H-E-R, Nights de Noches. Ok, Speaker Nights, en Facebook. Igual, en todos, en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página es, es SpeakerNights.com. Buenísimo. Y, y bueno, encantadísimo, mi Twitter es, perdón, mi Instagram o Twitter es, arroba Gaby Mitri, con el latín a todas, Gaby Mitri, con el latín a todas, y ahí podemos seguir en contacto. Y cuando vayan con ella, díganle, por favor, díganle, a ti te viene el blog del diente, ahí con el doctor Luis Sané, y va así como que, ah, órale, buena onda, son dentistas, dentistas, odontólogas, odontólogos, acudan. Hay algún, creo que hay una participación, hay una cuota, ¿cuánto es? No, 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 es un evento gratuito. Es free. Y cenamos y todo, o sea, no crean que nada más el cafecito. Muchas, muchas gracias. Se van con cenita y todo. En la organización de eventos, nosotros teníamos miedo de hacer las cosas free porque nadie va, porque no les cuesta. Pero aquí es un producto, es un producto, es una conexión que genera mucho valor y se llena así. Sí, hay que registrarse pronto. Entonces, muchas gracias, mi Gaby. Gracias a ti, gracias a todos. Qué linda, saludos a todos. Dianita Montoya, te regreso a cámaras y micrófonos. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Bye. Chao.